Fiel a su apuesta por sus estudiantes y por el empleo, la nueva edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia ha congregado una vez más a universitarios y empresas en el Boulevard del Campus de Vera. Este encuentro quiere servir de enlace entre estudiantes de últimos cursos y titulados y el tejido empresarial. Lo tenemos muy claro en nuestro plan estratégico, la inserción de nuestros egresados de la mejor manera posible en el mercado laboral es una de nuestras principales misiones, más en una situación como la de ahora, donde hay mucho desempleo juvenil y lo que queremos es que nuestros estudiantes, lo que se constata aquí hoy, es que la formación es un activo que te protege frente al desempleo, que te proporciona una opción y un proyecto personal rico y estamos muy contentos de ver esta aceptación. Tras 16 años, el Foro E2 de la UPV se ha consolidado como referente en el ámbito universitario. Pensem que es bàsic que el coneixement de la universitat, el coneixement jove, puga arribar a la realitat, al carrer y convertirse en riqueza y en benestar per a la ciudadanía. Per tant, es una aposta, jo dic, que molt positiva, una aposta decidida de les universitats, i en este caso de la Universitat Politécnica, i per tant, tenim que donar-li suport i estar al seu costat des de l'administració. 89 empresas participan este año en el Foro de Encuentro para el Empleo y el Emprendimiento de la Universitat Politécnica de València, firmes del sector industrial y agroalimentario, de la construcción y las tecnologías de la información, también de servicios. Además, destaca la presencia de representantes de las delegaciones EURES de Alemania, Dinamarca, Estònia, España y Suecia. Anem innovant i anem fent coses. Tot és cap als alumnes, perquè sàpiguen que tenen aquestes empreses aquí, i tenen empreses de la terra, empreses molt bones, però empreses de la resta d'Espanya, i aquest any, a més, han tingut una gran participació d'empreses d'Europa que han vingut directament, com Amazon de París, Tollota, que han vingut també del nord d'Europa, i un llarg etcètera. L'assistència al Foro E2-UPV permite a els interessats conèixer de primera mano els criteris de selecció de les empreses en la captació de talent universitari. Per això, durant aquesta feria s'organitzan mesas redondes i conferències, en les que les companyies dan a conèixer su organització, els perfils professionals que demanden i les polítiques de selecció. Paralelament, es realitzan actividades relacionades amb l'emprendiment, entre elles, sesions d'aquí alumnes de l'UPV poden presentar su projecte. Nosaltres fom a la càtedra d'Emprendre en verano, allí coneixem a molta gent que ens aportava moltíssim, de hecho, no seríamos lo que somos ahora si no fuese por lo que nos aporta el Poli y la gente de aquí. Y nada, hablamos con la decana, hemos hablado con organizadores de diversos eventos y aquí estamos, gracias a toda esa gente. Asimismo, uno tiene la oportunidad de hablar con el personal de recursos humanos de las empresas participantes y dejar en los stands ubicados en el Boulevard del Campus de Vera su currículum. Otros años sí que me he pasado a visitarlo, pero este año es el primero que me informo más sobre las empresas y entrego currículums. Cabe recordar que este Foro de Empleo y Emprendimiento también se celebra en los campus de Gandía y Alcoy. En este último caso, el evento, que ya ha concluido, reunió trabajos final de grado, máster y proyectos de emprendimiento desarrollados desde la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Puedes consultar la programación completa del Foro E2 de la UPV desde la aplicación gratuita para dispositivos móviles, apps.upv.es.